Compartir pantalla. Listo, ahora sí. Bueno muchachos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la séptima sesión del Tecnólogo Multimedia. Para la formación del día de hoy vamos a continuar en la fase de análisis y nos encontramos en la etapa de la actividad de proyecto número uno de definición de los requerimientos del cliente. Actividad de aprendizaje número dos identificar las técnicas de recolección de datos teniendo en cuenta los requerimientos del cliente normas del cliente normas, metodología y alcance de evidencias en un informe escrito. Contamos con el aprendizaje número cuarenta y dos confrontar la información recolectada con las necesidades presentadas por el público destino. Estas tienen actividades de aprendizaje actividades de aprendizaje la EB-5 que es el cuestionario de recolección de la información que ya lo adelantamos igual para los muchachos que no lo han adelantado yo ya lo habilité hasta el 16 para que por favor lo finalicen. También tenemos el informe y aplicación de las técnicas de recolección que vencía el 8 de este mes también tiene activado el tema de entrega tardías y continuamos con la presentación del brief del cliente que es el ejercicio que traigo para el día de hoy para que hagamos una revisión y así de pronto resolver dudas y darles un panorama mejor de cómo se debe desarrollar este brief como siempre les traje un ejemplo para que podamos revisar Bueno, esto ya es lo que los apartes de la guía consulto ¿Alguien ha tenido problemas con la guía? ¿Alguien? O sea, todos tenemos ya la guía de aprendizaje número uno ¿Alguno ha tenido problemas con identificarla? ¿O todos ya están dentro de...? Yo, profe ¿Con quién hablo? Marisabel, profe Marisabel, ¿no has podido descargar la guía de aprendizaje número uno? ¿No la tienes? No, profe, sí la descargué lo que pasa es que como le había escrito yo me confundí con unas tareas pero ya le estoy haciendo el reenvío de ellas Ah, ok, tranquila no hay ningún inconveniente de resto todos ya estamos manejando la guía no tenemos ningún inconveniente con eso Listo, entonces nos vamos a remitir a la presentación del brin del cliente que es la actividad de proyecto número uno actividad de aprendizaje número dos evidencia número siete presentación brin del cliente Entonces, resultado de aprendizaje asociado confrontar la información recolectada con las necesidades presentadas por el público destino se propone que de manera individual se desarrollen las siguientes actividades estudiar el material de formación presentación del cliente de BIS aplicar las técnicas de recolección aplicar las técnicas de recolección que aplico en la evidencia AP1-A2-EB6 elaboración y aplicación de técnicas de recolección de la información diseñar un cuadro comparativo que me permita confrontar cada una de las necesidades del cliente con las parámetros investigadas en el estudio de mercado Servicio Nacional de Prendizaje Sena bueno, si ya es información documental que ustedes ya están manejando previamente con los resultados arrojados del análisis y el cuadro comparativo elaborar el BRIS entonces, a corte de hoy pues nosotros ya hemos adelantado ciertas actividades que nos van a permitir desarrollar este BRIS ya lo conocen lo que se encuentra en la guía esto era lo que les estaba hablando muchachos para la evaluación por parte mía para el BRIS yo voy a tener en cuenta estos indicadores ¿alguien ha tenido problemas para identificar dónde está el instrumento de evaluación? no ¿listo? entonces estos son los indicadores por el cual yo debo regir mi actividad y por el cual ustedes deben desarrollar su BRIS entonces demuestra el uso de las técnicas de recolección haciendo análisis de las barreras específicas elabora el cuadro comparativo que es lo que estábamos hablando con Liceo donde se dicen los requerimientos del cliente elabora el BRIS publicitario pues a la final lo que buscamos es generar esa campaña de este BRIS en base a una información previamente recolectada el objetivo del target y obviamente las necesidades y el mercado específico al que vamos a interminuir el BRIS contiene información de la empresa situación del mercado competencias perfiles perfil del consumidor características generalidades del producto el BRIS presentado es claro novedoso creativo y visualmente atractivo presenta el desarrollo de la evidencia en el tiempo acordado con el instructor y hace uso del link dispuesto para enviarla ¿listo? entonces veamos para el día de hoy yo tomé un ejemplo de una compañera digo yo compañera de la señorita Andrea Jurado Londoño ella hizo hizo un BRIS en base a un emprendimiento que tiene que son Saborositas Saborositas es una empresa que comercializa las hormigas culonas o como su nombre lo dice más propio son hormigas colonas ¿cierto? entonces el ejercicio que vamos a realizar hoy es ver cómo se desarrolla un BRIS o sea verlo con los objetivos y todo para que ustedes de pronto se den un mejor panorama e identifiquen esto ¿listo? entonces conforme al desarrollo del BRIS vamos a definir el problema entonces aquí como tal el problema que aborda ella es una oportunidad de negocio entonces ella habla que durante los meses de abril y junio durante todo el año en este caso las hormigas culonas sale de su hormiguero en las montañas santandereanas y es recolectada de una manera tradicional por los campesinos de la región la recolección y la preparación lleva un proceso bastante arduo para finalizar para final dar para el final dar con un producto muy regional y apresado en el exterior el inconveniente es que las hormigas por el sistema de empaque pierden su sensación crocante volviéndose blandas y cauchudas perdiendo su atributo principal otro problema que presentan las hormigas culonas que de hecho el nombre correcto es hormigas colonias que viene de conalizadores es su presentación rústica nunca estos nunca estos empresarios han tenido la asesoría necesaria para crear un package y una marca más atractiva a los clientes entonces a ver muchachos la actividad para el día de hoy que estoy tomando como ejemplo es una empresa encargada de comercializar las hormigas culonas propiamente del departamento de Santander entonces esta es una unidad de emprendimiento para que de pronto lo tengamos como presente obviamente eso ya es una empresa legalmente constituida y debidamente posicionada entonces ejemplos del brief entonces que tengo que tener en cuenta la empresa Sabrositas es una empresa santanderiana dedicada a la producción venta y exportación de hormigas colonias de alta calidad que cumple con los reglamentos de higiene y con un diseño atractivo ojo que sucede muchachos para cada uno de los ejemplos de nosotros llámese emprendimiento llámese tortas llámese pasteles llámese empresas de software hay que hacer una breve reseña de qué es la empresa qué es lo que va a hacer dónde se encontró de cada cuál es su producto listo ahora bien en la parte del producto ellos ya tenían identificado a la fecha cuál era su alguien está escribiendo un minutico Alexis y carla señores una pregunta bueno ese modelo de ejemplo de bris que está presentando a la compañera allí en mención va ligado estructuralmente al informe de recolección de datos me imagino que sí cierto o no claro claro que sí sí señor lo que pasa es que muchachos como yo les pasé en la formación de hace dos semanas hay diferentes modelos de bris que ustedes pueden realizar pero básicamente todo va enrutado con el material y la guía de aprendizaje es que dependiendo del producto lo que yo vaya a intervenir voy desarrollando la recolección de la información para eso ya tenemos unos parámetros y vamos desarrollando el bris como tal alguien más me había levantado la mano yo instructor una pregunta y si en vez de producto es un servicio no hay ningún inconveniente entonces toca mirar qué tipo de servicio prensa en la empresa y cuál es su producto a la final un servicio viene siendo no no mentiras no viene siendo un producto un servicio es un servicio pero entonces toca mirar el coste del servicio y qué es lo que va a proporcionar en este caso cuál sería Carla qué está abordando su merced en el bris pues yo soy maquilladora entonces es un servicio ok y cuántos servicios tienes uno solo o esos servicios vienen diversificados sí vienen diferentes o sea entre ese mismo se abren varias ok entonces mira un ejemplo aquí punto que te puede servir entonces aquí la empresa sabrositas cuenta con tres presentaciones diferentes para sus productos que son la panada la caramelizada y la otra que es con salsa y vienen identificados los pesos para el caso del servicio suyo pues asumo yo no sé cuénteme cómo serían los diferentes servicios pues digamos maquillaje para novias quinceañeras de pronto cursos también de automaquillaje ah bueno entonces cada servicio o cada cada capacitación diría bueno no capacitación es cuando hablas de los cursos de aprendizaje entonces en este caso tu servicio sería maquillaje para novia maquillaje para quince años o maquillaje para eventos de gala digamos las chicas que acompañan a la novia esos serían digamos sus tres servicios cada servicio debe variar el uno al otro me imagino yo que va a usar de pronto un maquillaje más especial o no sé porque no lo conozco sí señor por eso es que se dividen en categorías porque son distintos ok entonces ahí ya viene la relacionada del producto o el servicio en este caso su maquillaje no tiene un producto como tal sino los servicios que usted presta ¿listo? bueno sí señor muchas gracias listo continuemos con la presentación muchachos entonces en base a lo del producto entonces como venía comentando en esta brosita cuenta con tres tipos de productos como ustedes pueden apreciar el costo de venta de estos productos es elevado pero porque es un producto muy apetecido y muy especializado entonces sigamos la identidad corporativa de esta brosita sus etiquetas y empaques han ido surgiendo en base a las necesidades que se presentan en el campo de la producción y venta de las hormigas colombia convirtiéndose en un producto innovador que se va adaptando al tiempo en el que se va adaptando al tiempo en el que se vive en lo que respecta a la distribución su método es mucho más enfocado hacia las necesidades del consumidor es decir llevando los productos a todos los lugares posibles donde existe una necesidad de este producto como son las tiendas artesanales entonces si ustedes pueden mirar acá el tema de las hormigas pulonas si bien está estandarizado industrializado y ellos ya son de calidad de exportación viene siendo un producto artesanal porque su preparación y su elaboración viene siendo la misma solo que ellos le dieron un valor agregado a este producto como es el tema del apanado el caramelizado y con salsa pero su elaboración y procesamiento viene siendo el mismo desde que se dio inicio a esa actividad como tal ahora bien ellos dentro de su enfoque pues obviamente se busca tener una identidad entonces ahí ven la identidad la identidad corporativa ellos van generando su propia identidad o sea como lo voy a comercializar como me voy a presentar listo entonces ya tienen el nombre del producto ya tienen obviamente la historia de la empresa que producto van a intervenir van a van a producir o van a desarrollar que sucede con este tema de las hormigas pulonas inicialmente tienen un tema de distribución que es más por el tema de embalaje pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante entonces tenemos presente en este bris el mercado entonces ¿por qué traje a colación esta segmentación? porque para mí es más fácil ir de mayor a menor que de menor a mayor ¿a qué voy con esto? esta empresa tiene un target muy alto porque ella va enfocado a hombres y mujeres en el extranjero pues como ustedes pueden ver en el brief que ella desarrolla coloca hombres y mujeres extranjeros ubicados especialmente en México Chile con edades de 30 y 50 años ella ya tiene un mercado identificado como lo es México y Chile inclusive está Perú y ella hace la breve reseña de por qué estos mercados son importantes para ella entonces en México porque es por ser el país que según los últimos estudios más los últimos estudios por ser el país que según los últimos estudios más consume ahí me comí una letra consume más especies de insectos bueno consume más especies más especies de insectos más de 300 más de 300 en los estados como Uazaca Guerrero Puebla Hidalgo Tlaxacala y Querétaro usando los insectos como aperitivos o botanas llevándolos a ser ingredientes estrella de los restaurantes de alta cocina listo ella en su bris continúa revisando el tema de su consumidor y también se encuentra Chile la entomofagia está suspendida en cuatro productos la entomofagia es el tema del consumo de los insectos por eso ella hace la explicación de los grupos que tiene diversificados escarabajo hormigas abejas y avispas saltamontes y grillos polillas y mariposas Perú según los responsables de la FAO los insectos son una fuente importante y fácilmente accesible de alimentos nutritivos y ricos en proteína incluso podían ayudar a combatir la obesidad si ustedes miran en el análisis de mercado que ella realiza pues ella identifica los países de Latinoamérica pero pues como ustedes ya saben también los países de oriente ellos también consumen todo tipo de insectos entonces aquí ella hace otra reseña se calcula que los insectos forman parte de las dietas tradicionales de al menos dos mil millones de personas en el mundo sobre todo en Asia África y América Latina según Víctor Gómez nutricionista del Instituto Nacional de Salud en el Perú ya existen preferencias por algunas especies entonces en el análisis del mercado sí entonces viéndonos a los ejemplos que manejamos acá nosotros tenemos que identificar quién consume nuestro producto o a qué servicio voy en el caso de las hormigas culonas estas hormigas artesanales pues ya tienen un mercado mucho más grande o mucho más amplio y pues por ser un producto no es afrodisíaco sino un producto artesanal como diríamos un producto que tiene un factor diferenciador no sé si alguno ha probado las hormigas culonas en lo que en mi caso pues la textura es arenosa pero pues no es un producto común que uno pueda conseguir en el mercado o sea de común fabricación porque igual hay que esperar el tema de que estos de que estos animalitos salgan entonces en base a esto pues ella fue identificando cuál fue su población objeto hizo su propio análisis de mercado mirando ah bueno la población de 30 50 años tanto hombres como mujeres consumen este producto y eso a su vez pues lo exportan entonces ella dice no yo puedo llegar a estos países porque ellos también consumen este tipo de productos por eso es que el estudio de mercado de ella es más amplio pero a qué vamos con esto la idea es que nosotros identifiquemos cuál es nuestro mercado objetivo listo ahora la estrategia aliados artesanos esto es importantísimo ella como todo en Colombia contamos con muchos productos que son fabricados de manera artesanal entonces ella aquí en su reseña coloca aliados artesanías auténticas colombianas artesanías de Giro marques artículos colombianos en el aeropuerto a eso digo yo el tema del aeropuerto de Bucaramanga pues uno ahí consigue pues como en todos los aeropuertos por el caso de Bucaramanga pues es donde más podemos conseguir el tema de las hormigas culonas como producto estrella bandera y bandera del departamento de Santander entonces ella encontró una oportunidad de negocio con este producto obviamente cuando ella toma este producto inicialmente no o sea a qué voy con esto sabrosita se inicia de manera artesanal y en medio de su desarrollo van identificando el mercado y se van especializando y van ampliando este producto y genera mejoras al producto como tal aunque no se dice mejoras valor agregado perdón listo continuemos la competencia entonces ella identifica su competencia y dice la competencia son empresas caseras con más de 40 años produciendo y vendiendo hormigas colonias estas empresas siguen con el mismo estilo de trabajo que tenían cuando iniciaron no tienen una marca que los identifique por lo que a pesar de tener tanto tiempo en el mercado no tienen un posicionamiento ¿qué sucede con eso? por ejemplo tomando el ejemplo que revisamos la semana pasada perdón sí la semana pasada o esta semana en el caso de las empanadas de Medellín son empresas familiares tienen un producto que son de hace 20 30 años pero no cuentan no cuentan con ese asesionamiento o acompañamiento para posicionar de una mejor de una mejor manera su producto y aún así hay muchos aún así cuentan con competencia pero pues igual la idea del desarrollo de este de este grid y de la recolección de la información es poder generar ese valor agregado a esos productos que encontramos en el mercado o a esos emprendimientos o también referente con el tema de los servicios ¿quién tiene el micrófono abierto? que escucho un zapateo competencia indirecta café tostado y molido de exportación productos cotosos de exportación en este tema lo que hablábamos la semana pasada y lo que vamos a revisar ahorita es que si bien nosotros tenemos un producto que es estrella pues también tenemos que identificar cuál es nuestra competencia y cuál es nuestro valor agregado o cuál es nuestro factor diferenciador como producto como servicio y cómo voy a mostrarle yo a la gente por qué preferirme a mí que al otro ¿listo? entonces dentro de ese orden de ideas nosotros tenemos que tener identificada también tanto como la competencia directa como la competencia directa presupuesto ahí viene lo interesante de este tema la empresa cuenta con 5 millones disponibles para publicidad ahí es donde entramos nosotros ¿listo? entonces ventaja diferenciadora la empresa cuenta con 5 millones disponibles para publicidad propuesta el valor el sabor santandereano en cualquier parte del mundo preserva los sabores de las hormigas colonias para que les lleve a cualquier lugar ¿qué sucede con esto muchachos? y es algo que de pronto en su momento el exis ha tocado y varios compañeros cuando nosotros vamos a hacer una propuesta de negocio o una propuesta multimedia y vamos a llegarnos al cliente si bien hacer ese cambio ese cambio de mentalidad o ese cambio de chill hay que mostrarle la importancia de invertir en todo el tema digital en todo el tema de marketing de multimedia y vamos a ver que muchas veces los presupuestos que hay dispuestos para eso pues no son grandes presupuestos pero eso no debe ser impedimento para nosotros como tecnólogos multimedia de generar algún tipo de estrategia que vamos a presentar y que vamos a lograr posicionar el producto la marca como tal y ¿qué vamos a hacer con eso? también nosotros vamos generando nuestro factor diferenciador al desarrollo de esta campaña o de lo que queremos presentar ¿de acuerdo muchachos? que en el inicio de todo negocio empresa o profesión pues desafortunadamente los recursos muchas veces son limitados pero no por eso podemos dejar de intentarlo yo les voy a traer a colación algo interesante que estuve revisando hace poco creo que es en el juego de FIFA ¿sí? ustedes saben que las grandes marcas deben pagar la publicidad tanto a a las empresas de a las empresas de ¿qué? de equipos de fútbol ¿cierto? digámoslo así y a los patrocinadores y a todo ese tema pero resulta que Burger King ¿cierto? logró posicionar su marca sin necesidad de pagar la publicidad a ninguno resulta que la camisa de Burger King hacía parte del juego de FIFA y lanzaron un Challenger colócale la camisa a tu jugador favorito y envíanola por el Instagram y en contraprestación te regalamos una hamburguesa pues la campaña fue tan amplia y tan mediática que lograron colocar jugadores como Messi como Cristiano o Nargo con la camisa de Burger King y sin pagar un solo peso ni al jugador ni a las ni a los equipos de fútbol obviamente solo a a la empresa de 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 que creo que es la que lleva y a bandera ese juego pero si ven ustedes son campañas que no tuvieron una inversión tan grande pero lograron generar una publicidad tan impresionante a un bajo costo eso es un ejemplo eso es un ejemplo real para que ustedes empiecen a a visualizar y a tener esas ideas no sé si alguien ha visto a a sabe algo sobre esa noticia pero eso eso hace poco lo estuve revisando y eso fue un exitazo porque no le tuvieron que pagar ni al equipo de fútbol ni al jugador ni a nada solo solamente le pagaron a la empresa exacto eso imagínense esas brechas porque eso son brechas y esas brechas son oportunidades de negocio por eso la importancia de toda esta contextualización de la fase de análisis porque debemos visualizar todo ese panorama o sea no podemos o sea nosotros como hicimos la semana pasada en la séptima en la panadería de Angélica tenemos que ver todo nuestro panorama y ver todos esos factores para poder nosotros decir esta es la estrategia que yo puedo usar por eso la importancia de todo eso para que ustedes tengan ese discernimiento ese raciocinio y esa creatividad que lo revisamos esta semana todas esas cosas son muy importantes y si usted lo mira son estrategias de marketing que 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 si bien fueron un exitazo pues tampoco exigieron un nivel de pensamiento o este o de inversión exagerada entonces hay que poder visualizar todo este panorama de una manera más amplia eso es lo que buscamos con esta fase que ustedes cuenten con ese con esa pericia ¿listo? ejemplos del RIE entonces el objetivo de la comunicación entonces ¿qué es lo que nosotros buscamos? notoriedad conocimiento y conexión entonces que el público objetivo empiece a reconocer la marca y la recuerda conocimiento que el público objetivo conozca los atributos de la marca las características de los productos y la propuesta de valor conexión empatía y conexión emocional con el público objetivo para conseguir que tengan afinidad y simpatía entonces ahí les va otro ejemplo un ejemplo también muy interesante es la cajita feliz de McDonald's ellos todos los años usted siempre va a encontrar la cajita feliz pero ellos están alineados con las películas animadas del momento o con la caricatura del momento o con los juegos del momento ahorita creo que está el tema de Space Jam entonces ellos aprovechan toda esa publicidad obviamente pues ellos tienen un valor agregado que es el juguetico que le compra uno al hijo de uno porque pues en últimas ni se come la hamburguesa solo van por el juguete pero pues esas son estrategias de marketing y de posicionamiento ¿listo? el objetivo del marketing ser referente en el sector crear la página oficial aumentar las interacciones conseguir más clientes ¿sí? pero eso como también hay empresas de hamburguesas o de comidas rápidas que dicen que le dan como una tarjeta a uno y hasta que no llene ciertos requisitos pues ahí no le dan como algo gratis los cupones que uno que uno por ejemplo si usted compra tantas veces y le van sellando yo en algún momento vi eso y pues sí usted va comprando comprando hasta que consigue una hamburguesa gratis o una malteada gratis son jugos son estrategias que hay en el mercado y que uno también tiene que revisar en su entorno de ver como le funciona por ejemplo aquí hay un señor que solo vende salchipapas pero el tipo obviamente por la pandemia se vio afectado pero él se fue reinventando entonces él coloca su producto si usted me da me gusta y me refienza con 10 le voy una salchipapas gratis imagínense cuántos estudiantes no hacen eso pero pues el más se sigue en movimiento entonces es la manera de buscar esas estrategias para poderme posicionar obviamente este tema de la pandemia nos ha obligado a generar nuevas estrategias porque al final todos nos vamos a vender de alguna manera para el caso del sector comida pues ellos generan challenger ahorita está de moda el tema de los challenger y se inventan cualquier cosa para posicionar su marca unas estrategias son muy buenas otras no tanto pero pues eso ya depende del producto o el mercado objetivo que yo vaya a identificar pero a qué vamos con este tema cuál es el objetivo general de todo esto posicionar la marca mirar qué estrategia me sirve y poder hacer crecer en clientes y contar con ese con ese toque diferenciador que me parece muy importante que nosotros lo tenemos lo debemos tener presente nosotros como profesionales o como emprendedores tenemos que tener ese toque diferenciador con el resto de la gente en este caso nosotros como como tecnólogo multimedia tenemos que aprender a visualizar todo eso para presentar nuestro toque mirar qué son las tendencias qué es lo que está sucediendo en el mercado más ahora que ustedes son desarrollos digitales porque muchachos les doy un ejemplo listo usted hace la investigación de la información usted desarrolla todo pero cuando usted va a hacer el diseño si usted no tiene todos esos elementos o no los analiza o no los estudia pues su diseño va a ser plano o sea usted tiene que ver todo su entorno para poder generar ese ese diseño a lo que voy a llegar porque en últimas cuando yo realizo el diseño eso eso es unipersonal es propio ese es mi trabajo pero para yo poder hacer eso tengo que tengo que hacer una previa investigación documentarme mirarme qué sucede en el entorno y ahí es donde ya vienen generándose esas ideas para hacer mi campaña publicitaria chitosa ¿listo? objetivos generales informar en un principio a los a los consumidores cuáles son los beneficios del producto persuadir al público objetivo entonces cuando hablamos de comida comida callejera comida rápida digámoslo así si ustedes miran vámonos de pronto caso McDonald's ellos ahora obviamente el tema de la obesidad la diabetes y todo eso por ejemplo en el tema de los desayunos que viene el desayuno con el honguito la frutica y o viene su ensaladita de fruta ahora las cajitas felices vienen abordadas ya con con su honguito tutti frutti ¿cierto? con su porcioncita de fruta y obviamente la hamburguesa pero pues ellos miran las estrategias que hay en el mercado para ver cómo van a persuadir a la gente aparte del juguete pues ahora hoy por hoy en Colombia hay un tema nutricional muy importante que se está abordando porque el tema de las gaseosas ustedes saben que las azúcares que contiene una gaseosa que por ejemplo Coca-Cola que es tan rica pero que es tan tan perjudicial si ustedes miran en México en México obligaron a las empresas que comercializan productos como las papitas fritas o las azucaritas de quitar todos los 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 muñecos por ejemplo los de los quelos el oso ¿cómo es que se llama el oso de de quelos bueno el tigretón y todas esas todas esas caricaturas fueron retiradas todas las publicidades de los animales fueron retiradas de los empaques entonces eso es otro reto que nos impone el sistema para el caso de Colombia todavía no se ha llegado a eso pero pues desafortunadamente digo yo para el tema publicitario tiene que llegar en su momento y afortunadamente ahí es donde nosotros debemos generar esas nuevas estrategias pero ¿qué sucede con eso? que las empresas que ya están posicionadas en el mercado pues obviamente su producto siempre va a ser consumido lo que pasa es que si se busca tener conciencia y mejorar todo ese tema alimenticio pero entonces si ve como todo viene ligado con las estrategias de mercado profesor digamos como en el caso de McDonald's ellos buscaron otras estrategias diferentes ya que ellos estaban con la hamburguesa entonces prefieren ofrecer mejor frutas para no decaer su marca por así decirlo exactamente lo que pasa es que miren muchachos aparte de la estrategia de marketing y la estrategia digital nosotros como empresa pues ese bien es el factor diferenciador y de posicionamiento no solo es ofrecerle una estrategia sino pues hacer el asesoramiento y acompañamiento completo o sea usted tiene que revisar el producto conservar el producto mirar su beneficio mirar sus bondades y de ahí usted va a partir para decir no mire la mejor estrategia que tengo para realizar es esto esto es yo creo que deberíamos mejorar en esto obviamente sin ser invasivo y respetando al cliente cierto pero todos esos factores son importantes son diferenciadores para poder generar una campaña de marketing efectiva objetivos específicos mejorar la relación con los distribuidores informar a los consumidores acerca de las extensiones de línea contrarrestar la situación contrarrestar la situación el objetivo es reforzar las decisiones de los clientes actuales y reducir la probabilidad que opten por otros proveedores en este tema lo que trata de ella de abordar si en este ejemplo que estamos realizando es que hay que contar con canales de comunicaciones claros que si es una línea de 123 si es una línea whatsapp o si lo vamos a manejar por el portal entonces todos esos factores son influyentes al momento del desarrollo de mi campaña multimedia y del posicionamiento como tal del producto o el servicio para el caso de los servicios los servicios en últimas pues son visuales o sea usted va a hacer una representación y pone a la a la novia más bonita que haya atendido la presenta ahí o hace un collage o una de de que de de algún evento que uno diga no vea este trabajo me quedó supremamente excelente digno de una foto y una presentación para un tipo de portafolios entonces ahí usted va mirando y va jugando con el con su trabajo y va mirando que mejor le puede representar para el caso de los servicios o para el tema de de los de los juegos de gaming que es un campo supremamente amplio entonces usted tiene o sea desafortunadamente muchacho hay que empaparnos más hay que estudiar más hay que investigar más porque ahorita hay muchísima información muchísimas cosas y como yo les he venido contando todo ha venido cambiando y todo ha venido evolucionando y nosotros no podemos quedarnos atrás con ese con ese tema ahora hay un tema de data inmenso y todos son datos 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 y si a la muestra un botón el que entra a una portal y pone un producto usted empieza a navegar en otras páginas y le va apareciendo un producto ahí como oye mire usted ya miró esto eso ya lo habíamos hablado en 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 qué en las antiguas conexiones objetivos sociales incrementar el empleo en Santander la marca la marca busca crear una relación con los proveedores para mostrar los beneficios de alejarse con nosotros sabrositas apoya el trabajo honrado en Santander entonces referente a sabrositas cuál es el tema social sabrositas a cabeza de de esta emprendedora identificó una población productora listo ella sabe que en ciertas etapas del año se se reúnen las empresas artesanales procesan este producto y lo que hizo fue ella aprovechar todas esas cosechas darle un valor agregado que era lo que hablaba de que viene este que en polvo era en polvo perdón y me corrijo caramelizada para nada y con salsa listo entonces el tema de objetivos sociales que ella está pensando en todas esas comunidades para qué para aprovechar un producto que es artesanal que es un producto de calidad y miren la oportunidad de negocio que hay ella dijo no este producto se vende bien es diferenciador del departamento ¿cierto? esto lo puedo yo comercializar de una mejor manera y generó obviamente la campaña que vamos a ver ahorita con su nueva presentación los valores agregados que conllevan a esto entonces si ven ustedes la importancia de conocer todos los objetivos generales específicos inclusive los objetivos sociales que muchas veces pasan desapercibidos en el caso de los productos pues cuando nosotros intervenimos en el sector campo y pues hay muchos productos que no se le han dado el posicionamiento miren hay un hay un ejemplo también parecido al de las sabrositas y es que se me escapa creo que creo que es en Boyacá en Boyacá de pronto si alguien sepa me corrige pero en Boyacá se produce papa amarilla papa roja papa verde un tipo de papa que viene de colores que solo se produce en esa región resulta que los campesinos pues obviamente por toda la situación climática la baja de precios se ha venido viendo afectada resulta que un emprendedor así tipo cena vio la oportunidad de posicionar esas papas como un producto exclusivo para las cocines en Boyacá para las cocinas de Bogotá para los restaurantes de para los restaurantes de alta de alta gama digamos los restaurantes cinco estrellas y él tiene su mercado objetivo posicionó su producto le dio un factor diferenciador y más él porque ese es productor y logró comercializarme el producto directamente con los restaurantes obviamente previo a una investigación desarrolló su campaña hizo revisó su mercado objetivo se dio cuenta que el producto no se consumía para por decirlo en estratos uno, dos y tres sino que era apetecido para estratos cuatro y cinco de pronto es una una un análisis elitista pero el identificó que este producto no le representaba venderlo a los mayoristas sino vendérselo a los restaurantes de cinco estrellas los restaurantes gourmet perdón y ahí encontró un mercado objetivo donde posicionó su marca y logró este solventar una situación primero social porque todas las todos los productores de ese tipo de tubérculo se lo venden a él o sea ellos son como una cooperativa porque ese ejercicio yo lo abordé hace como dos años en la especialización de gerencia de proyectos y es un ejercicio de emprendimiento inmensamente interesante inclusive ellos cuentan ellos desarrollaron su marca propia y generaron una campaña para poder llegar a a qué a esta a esta población objeto que querían entonces y lo mismo ellos tienen el objetivo específico ser referentes en el sector para el caso de ellos crear la página oficial aumentar las interacciones para el caso de de Sabrosita ese fue el objetivo específico que ellos definieron y obviamente el objetivo más uno de los objetivos más importantes es conseguir más clientes qué sucede con esto o sea por qué yo genero una campaña de marketing o en este caso desarrollo un bris porque si yo tengo un producto vámonos para el caso de los productos un producto como lo es las hormigas colonias pues yo qué busco el producto es estrella en Santander el producto todas las personas que viajan lo consumen lo llevan y lo presentan pero yo no me he dado a conocer entonces ahí es donde entramos nosotros venga mire el producto es excelente pero tenemos que ser más visuables vamos a generar una campaña de marketing parte importante del tecnólogo multimedia o de los productos hoy en día inclusive yo esta semana hice una revisión de las empresas aquí en norte de Santander de los que tienen presencia en medios tecnológicos y descubrí que la gran mayoría de las empresas que prestan servicios tanto de telecomunicaciones energía guía o soporte llámese mi pymes no tienen presencia en la web usted lo único que encuentra es lo que aparece en la cámara de comercio y en google que le sale el mapita en la ubic y ya no cuenta si cuentan con un portafolio de servicios más no con una debida representación digital y eso estaba revisando yo porque yo encontraba que nadie sabe cómo representar esos servicios obviamente claro Tigo une ellos cuentan con un volumen pero no por eso las empresas pequeñas no deberían dejar de invertir en ese tipo de información para poder llegar a un mayor mercado para poder conseguir mayores clientes porque en algunos casos ellos ya tienen un público objetivo y lo que hablábamos del objetivo social señores cuando hablamos de los productos pues obviamente siempre lo que busca uno es poder ayudar pues en este caso ha enfocado al agro al sector campesino que son los generadores y el motor de este país que gracias a ellos son los que podemos consumir todos esos productos que tenemos en nuestro hogar obviamente no de pronto en todos vamos a lograr darle alcance a ese objetivo social pero en el tema de productos volvemos con la pobre EPA Colombia que le da trabajo a 300 personas y le pusieron 5 años de cárcel desafortunadamente cuando pues cuando ella se ha de resacir pero pues ella tiene un objetivo social o no sé si alguien de pronto ha visto en Barranquilla hay una muchacha que la Valdiri ella también hace campañas y hace o sea la vieja está es una instagramer instagramer posicionada a nivel país ella es bailarina bailarina cantante modelo pero ella hace concursos hace temas sociales está en lo del carnaval bueno que no hace esa mujer y la vieja tiene un sentido social inmensamente porque yo estuve revisando esta semana y con la misma comunidad cierto si bien ella tiene su propia marca la Valdiri que ofrece labiales pero si ustedes ven los productos que ella comercializa son productos que se le compran a un tercero pero ella les puso su marca y los comercializa bajo la marca de ella y obviamente cuenta con unos estándares de calidad pero en lo que yo he podido percibir las estrategias que maneja ella en su instagram es llegar a la mayor cantidad de población obviamente ella lo que busca es llegar a toda la comunidad que hace los charles que no que mira que tiene su tema de campaña publicitaria tan masiva porque inclusive tiene gimnasios tiene bueno tiene un montón de servicios y productos pero ella ha sabido generar o sea ha sabido aprovechar todo este tema de redes sociales todo el tema de marketing la representación de marca ella cuenta con lo propio ella tiene unos activos ella ya se volvió una empresa entonces ella logró hacer ese tipo de transformación digital y poder este llegar a la mayor población posible inclusive para poder llegar a eso ella tuvo que haber identificado su objetivo su objetivo general y su objetivo específico listo estos son ejemplos adicionales que les estoy dando pero pues que les pueden servir para para identificarse si ustedes bien si ustedes pueden apreciar pues siempre hay que estar dateándose mirar en instagram hay que gastarle un tiempito también a eso y uno mire y descansa y revisa pero pues hay ciertas cosas que si valen la pena no toda la información que está es idónea pero también hay gran mayor hay gran información que nos puede servir a nosotros para realizar nuestro proyecto muchachos ah bueno mire llegamos al tema de sabrositas resulta que la compañera aparte de el valor agregado pues al momento de recoger de recolectar toda esa información como les decía inicialmente esto es fabricado por artesanos cierto no contaban con un sistema de presentación del producto como tal correctamente entonces ellos ayudaron con el posicionamiento de la marca ayudaron para poder identificar porque presentaron unos valores agregados y ayudaron también con el tema del empaque y el igualaje ustedes pueden revisar acá tenemos tres tipos de presentaciones de las que habíamos hablado que son las clásicas con salsa la clásica panada y la clásica caramelizada adicional obviamente este es el resultado del brief de investigación que se realizó ustedes pueden adquirir el logo la presentación y obviamente a cada una se le hace su respectivo slide obviamente ubicada en Santander este es el cañón del Chicamocha utilizaron todo lo que tenían en su entorno para hacer o sea para hacer representativa la marca y posicionarlo cada vez que uno ve ese empaque uno dice ah esto es de Santander y ubica el cañón del Chicamocha como pueden verlo ustedes acá ellos aprovechan todo eso que tienen en su entorno para poder para posicionar su marca y como bien saben este producto es netamente Santanderiano y está debidamente posicionado entonces si ustedes miran acá ellos no sé si alguien conoce el cañón del Chicamocha esto es esto es el Chicamocha como es Panachis que se me olvida el nombre pero esto se encuentra ubicado ahí en Santander y pues obviamente el producto si bien se vende ahí pues aprovechan todo su entorno para hacer un posicionamiento de la marca uy me rindió y gracias bueno muchachos vean cuál era el objetivo para la para la clase de hoy era pues darles como como una luz darle las ideas para que ustedes puedan desarrollar correctamente su gris un minutico ya ahorita abrimos el micrófono para las preguntas Alexis tranquilo calmado Alex calmado ya le dejo hablar el ejercicio era presentarles una representación de cómo se realiza un brief no tanto de cómo se realiza sino los los ítems que debemos tener en cuenta para la formulación del brief y cuál sería el producto final que nosotros como tecnólogo multimedia iríamos a entregar ahora sí Alexis alguien me escribió primeramente pues excelente la temática créanme que con esa guía que acaba de presentar usted pues ya ya tengo como más panorama pues abierto en el sentido de poder hacer mi informe y lo otro es de que hablando con el compañero de nosotros del grupo comentábamos de que cómo se a través de qué recursos informáticos íbamos a hacer la imagen del tu hijo entonces me decía que a través de la plataforma office sea web publicer powerpoint o otro cierto pero yo le comentaba que usted nos había dicho de que podíamos empezar usando recursos de multimedia por ejemplo la plataforma Adobe para poder tener como más herramientas de ese nivel para poder crear el plan ¿cierto? ¿usted qué opina de eso? no estamos bien con eso yo no tengo ningún inconveniente de eso muchachos recuerden que ustedes tienen el espacio para empezar a practicar y revisar estas herramientas informáticas eso está excelente por mi parte no hay ningún problema ya decir instructor por Adobe After Effects que están hablando no no pues ya decir levantó la mano pero pues instructor yo tengo una pregunta ahí la muchacha al final presentó presentó el empaque cómo iba y ya clásicamente cómo está el producto ¿si me entiendes? yo yo en un pequeño curso que hice del extracto yo tuve que hacer un brié pero en el brié fue algo pequeño no muy extenso como este fue más pequeño pero en el brié a mí me pedían un boceto simplemente un boceto nada más de lo ya y ya después de entregar ese brié con ese boceto al final si el cliente lo aceptaba y entregaba la propuesta de cómo iba a quedar el trabajo ¿si me entiende? si señor claro lo que pasa es que Alex este ya decir aquí ya ella tuvo el caso de éxito ella llegó ya hasta el final con el producto y el brief entregado ya si señor ya igual para nuestro ejercicio como dice ya decir pues en últimas es un boceto un diseño sí pero pues es propio de ustedes porque en lo que yo he podido revisar y he podido analizar muchos están abordando los temas de emprendimiento ¿si? entonces para los que tienen emprendimiento propio esta es la oportunidad para realizar un trabajo para lograr posicionar su negocio llámese producto llámese servicio ¿si? esto es cómo me voy a vender yo y bien como dice Alexi me parece muy interesante que empiecen a investigar en las otras herramientas que todavía no estemos habilitados las fases no quiere decir que ustedes a investigación propia no la puedan adelantar eso está excelente eso está muy bien bueno venga el que tiene el que dice de todo y más ¿cómo es que se llama? perdón buenas noches instructor si soy Dubán ah Dubán si señor yo me conecto con ese porque es que yo como tengo un canal en YouTube así es que aparezco uy vamos a ver en YouTube que pase el enlace ay me comí una letra yo le paso el enlace porque es que como falta posicionarlo si no no aparece en primer está bien 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 al fondo ah ok ok que aparece con esa foto con 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 ah con esa foto con el yo le voy a pasar entonces el enlace por el grupo listo señor ahora si te escucho que nos querías decir que lo que estaba diciendo digamos mi mi compañero del del boceto o sea que a él le tocó hacer primeramente como un plano y es que os estaba explicando ahorita y se me desconectó la red entonces ahí fue que me volví a conectar y perdí de pronto un rato la explicación y en cuál te quedaste cuando estaba explicando digamos de lo de los objetivos y la marca ok entonces vamos a hacerlo más bien retroalimentado quien le puede decir al compañero que estábamos hablando para ir a hacer la retroalimentación y así todos también participamos no pero no todo el tiempo porque me preocupa esta vez nadie tiene comentarios aunque yo creo que es más bien porque creo que el tema hasta que al menos a mi parecer creo que el tema en esta presentación y creo que debo felicitarlo instructor al menos a mi parecer esta ha sido digamos la mejor clase que he tenido a lo largo de todo este curso debo decirlo además de que me quedó pues un poquito claro y pues bueno un poquito no me quedó pues claro hasta el momento que es lo que hay que hacer incluso sin haber leído lo del material del brief que ya lo leeré y no tengo ni ninguna duda por ahora realmente listo pero entonces Rodrigo Pablo perdón Rodrigo no Rodríguez una pregunta sobre la suite de Adolf y todo esa cuestión a nosotros como tal nos darán indicaciones de cómo manejar pues aprender a manejarlas o claro lo que pasa es que muchachos recordemos la formación 80% virtual 20% conmigo pero eso no lo que yo les digo cuando empecemos la suite ustedes se tienen que regar y preguntar todo lo que quieran porque pues ese es el objetivo final obviamente yo estoy para atenderlos para escucharlos y para solucionarles las dudas por eso no vaya a tener ninguna duda pero pues obviamente ustedes tienen que empezar a soltarse investigar pero no claro el acompañamiento es completo pero mira si ya brincó muchas gracias por el ojo con mucho gusto para el compañero en lo que en lo que necesite para eso estamos eso se trata esa es la actitud si señor muchas gracias eso era mi pregunta listo profe ya nosotros hicimos una intro para nuestro grupo estelar no sé si Alexi la tiene por ahí la puede mostrar no sé no la tengo disponible en el momento hermano bueno no importa pero mira después este Juliana bueno Rodrigo si quieres Rodrigo Pablo si quieres quitar la mano Juliana ya voy contigo Juliana también bueno lo que estábamos abordando en la presentación en los objetivos de comunicación objetivos de marketing objetivos generales objetivos específicos objetivos de comunicación ok vamos a mirar una vez que es lo que nosotros buscamos con los objetivos en este caso en el objetivo de comunicación entonces notoriedad conocimiento y conexión cuál es el tema de notoriedad pues hacernos presentes o sea que nos conozcan más que nos reconozcan la marca que la recuerden que la asocien el conocimiento pues que el público objetivo conozca los atributos de la marca las características del producto y la propuesta de valor la conexión empatía y conexión emocional con el público objetivo para conseguir que tengan afinidad y simpatía con la marca entonces nosotros bueno ahí que hablábamos Juan Pablo recuérdame nosotros ahí tomamos como referente bueno voy a traer otro ejemplo colación no sé si ya se lo había hecho las los helados de las paletas Drácula las paletas de las Drácula se comercializan si ustedes ven durante todo el año usted no la consigue pero usted septiembre octubre y en noviembre recoge lo que no se vendió entonces ahí ya tiene un objetivo de comunicación ¿por qué? porque usted ya sabe que usted a partir del mes de septiembre empieza a salir la publicidad de las paletas Drácula con su presentación que trae el comillito que trae el muñequito que trae la momia entonces ya nosotros como consumidores tenemos asociado que este producto solo sale en ese lazo de tiempo o en ese periodo de mes y uno dice no yo me quiero comer una paleta de esa me la voy a comer en esta fecha entonces ellos ya tienen una notoriedad porque todos ya sabemos que en ese mes es solo cuando la puedo conseguir es más el público específico es para los niños porque viene el día de las brujitas entonces usted ya asocia la paleta con el día de las brujitas viene el juguetico y ya a ver entonces uno ya sabe que precio va a tener la paleta pero ya hay reconocimiento de marca ya hay empatía con el producto porque hijo que se respete le dice a uno papá quiero una paleta de esas y la paleta pues obviamente es un producto muy rico viene con chocolate rellenito de fresa o de cualquier otro sabor entonces ese es el objetivo de la comunicación y adicional a eso viene el objetivo de marketing entonces si ustedes miren ser referente en el sector la empresa es que no me acuerdo el nombre de la empresa que vende la paleta llámese cremelado o bueno la que vende es referente en el sector claro porque ya tiene un producto en específico que ya está correctamente posicionado y que yo lo voy a identificar en ese segmento para el caso de nosotros que era el ejemplo que estábamos abordando que era sabrosita lo que buscábamos era que ese producto que son las hormigas colonia sea reconocida ¿por qué? porque es un producto artesanal desde el inicio de esta presentación lo que buscaba lo que se buscaba con este bris era mirar el valor agregado que se le dio cómo lo voy a posicionar cuál sería la correcta campaña a utilizar y cómo voy a ser representativo dentro del mercado y cuál va a ser mi factor diferenciador entonces una de las cosas que se buscaba con esto es cómo voy a yo posicionar mi marca entonces cómo me voy a identificar entonces estamos en Tecnólogo Multimedia estamos diseñando entonces vamos a hacer el aprovechamiento de las redes sociales para un producto como este un factor diferenciador era contar con un portal web donde yo pueda mostrar mi producto sus beneficios y sus bondades ¿cuál es el objetivo de esto? conseguir más clientes ¿listo? Dubas sí señor muchas gracias sí es con a través de páginas web y a través digamos de a ver qué es lo que el cliente busca para sí mismo uno poder aplicar las estrategias bien adecuadas exactamente de todos modos Dubas lo que se busca con esto es como les he venido explicando la idea de desarrollar el brief es identificar mi producto conocer mi mercado mirar cuáles estrategias y todos esos ejemplos que hemos tomado tienen un deber ser o una razón de ser por ejemplo adicional a esto tenemos unos objetivos generales unos objetivos específicos y unos objetivos sociales como yo le estaba explicando a sus compañeros me voy a ir primero por el objetivo social el objetivo social que buscaban con esto era empoderar a los productores campesinos comprando su producto y posicionarlo obviamente en el mercado pero entonces ahí estamos ayudando a estos productores en este caso no son productores porque eso no lo cosechan pero si lo procesan lo procesan de qué de manera artesanal y se genera este producto que es un producto exótico que uno sabe que de abril a junio es que salen las hormigas y se hace todo ese desarrollo de este producto que hizo sabrosita le ofreció un tema ¿cómo es? se me fue la palabra tiene un factor diferenciador porque viene con salsa viene agridulce pero entonces dentro de ese desarrollo del brin yo tengo que tener en cuenta tanto el objetivo social que es muy importante y los objetivos generales y los objetivos específicos ¿cuál es el objetivo específico? perdón vámonos con el objetivo general informar en un principio a los sumidores cuáles son los beneficios del producto persuadir al público objetivo ¿qué se busca con esto? de que conozcan mi marca que digan no ah esta marca es sabrosita ¿por qué? ah bueno ellos contienen esto el producto viene así tiene tres presentaciones y es un producto muy rico los objetivos específicos mejorar la relación con los distribuidores informar a los consumidores acerca de las extensiones de línea contrastar las decisiones de los clientes cuando buscamos el tema de los objetivos específicos ¿cómo voy a llegar a ellos? ¿cuáles son los canales de comunicación? ¿cómo me voy a mostrar? ¿por qué? ¿cuál es el objetivo? pues contar con más clientes y obviamente poner mi marca por encima del resto y ya algo que nos tenía de la presentación ¿cuáles son los canales? ir describiendo lo que estamos haciendo en nuestro informe según todos los objetivos para irlos aplicando ¿cierto? sí señor el objetivo del brief viene desde la actividad para aprendizaje de la recolección de la información y la importancia de conocer cómo se hace ese debido ese debido trabajo de recolección esas son las herramientas que tenemos en la guía 1 y en los materiales de apoyo para que su merced pueda hacer un correcto brief del producto o el servicio que vaya a presentar ah bueno señor muchas gracias mucho gusto gracias dice mi hijo gracias Juliana Juan Pablo señores buenas noches instructor señora bueno mi duda era que no me quedó claro que bueno yo no tenía un emprendimiento en el que basarme la verdad entonces pues yo me ingenie uno de un restaurante que pues hipotéticamente me gustaría abrir que no tengo la posibilidad pero bueno que es un restaurante de comida japonesa yo vivo en la ciudad de Valle del Parque y creo que pues eso aquí no hay no se ve sería un buen emprendimiento pero hipotéticamente hablando entonces yo vi que en el brief el ejemplo que usted mostró ella tenía una marca y tenía una imagen entonces no sé si yo en el brief tendré que pues hacer la marca y la imagen o sea lo que es diseñarlo y ponerlo en el brief ¿sí? exactamente ah ok 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 señorita espérate que estoy buscando algo porque de todas maneras como es algo no real profe señor lo que yo bueno ahí lo que la muchacha dice que es algo que yo no entiendo se supone de que si ella está formando claro ella está quiere hacer un emprendimiento se supone que ella está partiendo de cero tiene logo no tiene si me entiendes por eso pregunto si tengo que crearlo porque es que yo como no tengo emprendimiento real en que basarme yo prácticamente me inventé entonces tu requerimiento partiría de un logo exacto por eso es que pregunto si necesito hacer un logo y crearlo y diseñarlo que no hay problema con eso pero igual tenía la duda claro de todos modos tampoco es que le voy a pedir que me va a hacer un logo mejor dicho obviamente algo representativo o sea la idea es cumplir el ejercicio pero si si Juliana ok listo muchas gracias listo Juan Pablo muy bien entonces Juan Pablo cada vez que usted me dice inventado Dios mío me da como mal no es inventado ¿y cómo se dice? es formulado suena más bonito ok voy a añadir eso a mí hay que otra palabra decir perfecto entonces voy a entonces de ahora en adelante ya no invento ya formulo ok entonces sí yo entonces formulé la existencia de una entidad educativa ficticia esta vez mi proyecto ya no o sea digamos en este caso ya no estoy ya no se me este cliente ficticio ya no me está planteando digamos que quiere promocionar algo sino que quiere utilizar digamos medios multimedia para optimizar un poco para optimizar digamos esto de la educación mejorar o mejorar la presentación de sus de sus días esas cosas no tengo aquí a la mano que yo lo redacte mejor pero bueno ese es el ejemplo cierto entonces aquí ya no tengo que orientar tanto la planeación a algo de marketing sino más bien orientar esto los objetivos en torno a cómo simplemente en cómo mejorar digamos la sí en general mejorar la presentación o sea qué otra manera debería esto de qué otra manera debería esto de infinis objetivos ya que esto ya no es tanto de marketing sino más bien es una cosa de pues mejorar optimizar pues los métodos de digo la presentación de todas estas guías y de los sitios webs etcétera ahí ya no hay como digamos cómo tendría que formularlo en esta cosa Juan Pablo tu 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 proyecto está basado en qué perdón ah sí pues esto el requerimiento de este cliente ficticio ya no tiene nada que ver con promoción sino más bien con mejorar la presentación de pues de mejorar esto ¿cuál es su servicio? pues en este caso sería algo así como diseñar por así decir sí esto prácticamente diseñar algo nuevo para la presentación de las guías y todo eso y también para lo de los sitios webs digamos o sea usted me está vendiendo un servicio de mejoramiento de las guías del SENA y presentación de la información algo así ¿sí le entiendo? más o menos sí ese es el caso no definitivamente es el caso sí ese es el caso y cómo me lo va cómo me lo va a mejorar cuál es su propuesta pues mi propuesta en base a esta investigación obviamente también ficticia es que pues sí en base a esos datos recolectados de digamos las preferencias de los alumnos qué es lo que quieren etcétera pues implementar digamos que yo obtuve como resultado de esta encuesta que los alumnos empiezan a presentar un rechazo a la estética infantil de pues a la estética infantil y todo eso y demás pues entonces por ejemplo pues digamos que la solución para eso sería pues hacer que tengan una presentación un poquito más seria más formal etcétera ¿sí? algo así sí señor entonces como digamos eso es algo que te tendría que poner en ese brief así con ese formato que se presentó digamos en lo que acabo de mostrar en la presentación sí señor pero pues tiene un reto muy grande la verdad Juan Pablo porque yo noté que lo del brief es más como una planeación de estrategia de marketing y aquí pues digamos que esto digamos en mi ejemplo se distancia un poquito de eso y no hay un emprendimiento por lo menos ya con ya o sea les voy a dar un ejemplo Juan Pablo retomando lo que nos comentaba Julián hay un caso similar miren ahí está viendo mi pantalla si instructor si nuestra vez si deja no me deja ver los videos pero mire esta empresa la conozco yo desde una conocida ella empezó desde el apartamento ella creó su marca hay continuar con lo que no me olvide la clave de esta de la historia no listo entonces vamos a ver un ejemplo real Oishi es una empresa es un perdón si es una empresa es un restaurante de comida japonesa ¿cierto? pero si ustedes miran ellos lo que hace ella ella cuando inició busquemos una presentación el año pasado ahí para compañeros ella empezó desde su casa su emprendimiento empezó desde su casa y empezó en pandemia ella ya tenía un nombre obviamente en el caso de Juliana lo que vamos a buscar es un nombre ¿cierto? pero si ustedes miran lo que ella hizo fue campaña de marketing y me agarró ah mira acá esto era lo que inicialmente le llegaba a uno y en la cajita ella esto fue lo que ella vendió en pandemia llegaba a la cajita venía su su chichito su presentación si ustedes ven ella acá ahí no hay nada especial de pronto por el logo ¿ci? la caja la presentación y así empezó ella ay uno le le pedía los domicilios ella oh por favor me regalas una foto y tal y las iba publicando y obviamente las fotico con mayor representación pero si ven no era nada del otro mundo y empezó a posicionar su marca obviamente pues ella definió un diseño para su negocio para su emprendimiento y revisó en el mercado cómo podía presentar este producto de una mejor manera ¿sí? y si bien el el diseño no tiene nada del otro mundo con su pequeña presentación porque estas cajitas eran curiosas ¿sí? porque normalmente les mandaban un cajón o no es que no veo una bueno esta ahí sí se puede visualizar mejor le llegaban a usted dos cajitas y ahí venía el rol de diez piezas obviamente el factor diferenciador de ella es que el producto es bueno porque ella estudió cocina internacional y estuvo por toda esa zona y se vino acá a montar su negocio independiente y al igual que todos los emprendedores sortió muchas dificultades para poder desarrollar su proyecto ¿sí? igual pues le fue tan bien que ya montó su propio restaurante sigue en la marca ¿sí? sushi cocina peruana si ustedes ven el logo no tiene nada que uno diga es más el logo curioso es el nombre digámoslo de esta manera ¿sí? entonces y como este negocio hay muchísimos más muchachos ¿sí? y lo que hace es que hace la representación visual mire este era el rol que se ve la cajita entonces la cajita pues llama la atención porque usted está de pronto en una reunión en su oficina queda súper bien presentado o sea es una cosa bien elaborada y elegante que no requirió una elaboración o un costo muy alto y mire y el videíto para que se antojen listo Juliana ¿sí viste la representación? sí señor ya yo en o sea mi duda era la parte del logo y la marca porque ya yo el nombre lo tengo pero pero bien sí me gustó el ejemplo me puede ayudar bastante muchas gracias Juan Pablo me preocupa su emprendimiento pues no es tanto ah pues lo que hice fue formular un ejemplo ficticio pero en cuanto a emprendimiento la razón por la que no utilicé digamos el emprendimiento que puse en el DOFA que de hecho lo consideré para hacer tanto 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 este reciente informe como el brief no lo puse porque realmente ese sí requería un trabajo de investigación aunque es una oportunidad buenísima para digamos empezar a investigar todo eso e implementar todo lo que aprendí en mi emprendimiento que lo estoy haciendo de forma activa digamos que pues el problema es que tengo que obviamente anexar todo lo investigado pues tanto esto al informe al brief todo eso y debido a cuestiones de tiempo digamos no alcanzo a poner esto a poner esto a poner esto a poner esto a otro pues ya esto pues más bien esto formule un ejemplo un ejemplo ahí ficticio para ya salir del paso así que lo que me doy cuenta ahora y lo mejor que puedo hacer en mi situación al menos por lo que veo ahora y ya no sé si me sugerirá algo ahorita pues entonces sencillamente cambiar el ejemplo en base al que estoy haciendo esto tanto el informe como el brief mejor palabra no lo puedo haber dicho ok entonces eso haré entonces si igual mire muchachos el ejercicio de hoy o sea es muy interesante ver los ejemplos realizar todas estas situaciones o todas esas oportunidades pero pues tampoco es que usted me va a entregar un diseño o una vaina que mejor dicho una transnacional una multinación no o sea las cosas vienen acorde como las vamos desarrollando poco a poco se va a ir perfeccionando y mejorando claro está pero en este momento la idea es